Vamos a hacer un biscuit. Un biscuit. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que batas un poco. Los dos yogures con azúcar glas. Muy bien. Dos yogures naturales. Naturales. ¿Se pueden meter yogures de sabores también? Se pueden meter de sabores. ¿Azúcar glas? ¿Añadimos todo el azúcar glas? Añadimos todo el azúcar glas. Pues ahora vamos a echar poco a poco... El quesito este de untar. El queso este de untar. Los dos yogures, el azúcar glas y el quesito tierno. Y ahora aquí dentro podemos poner el melocotón en almíbar o una mermelada de melocotón. Ahí. Perfecto. Una cucharada hermosa. Seguimos mezclando. Y ahora ya... Molde y al frío, ¿no? Molde y al congelador. Podemos tenerlo preparado una semana antes. Un golpecito. Vale. Tapar con papel film. Papel film. Cortar. Y vamos a meter al congelador. Ya os he dicho que puede estar una semana antes hecho. Si está bien, bien tapado. Pero si tenemos prisa, hacemos al mediodía y para la noche lo tenemos. Ah, muy bien. Con unas cuatro horas o así es suficiente. Podemos presentarlo por aquí o por aquí. Por ahí más bonito, ¿no? Ahí. Colocamos con cuidado. Y ahora un poquitín de mermelada. Para darle un poco de brillo por encima, ¿no? Sí, un anón. Así. Eso es. Simplemente el brillito. Pues ahora vamos a poner así. Ah, con el cucurucho. Muy bien. El cucuruchito de maní. Venga. La hojita de menta. Muy bien. Eva.